Un entrenamiento que comenzó en solitario en el gimnasio y realizando ejercicios de tiramiento de anos actual césped para hacer también trabajo individualizado. Un poco de carrera continua, incluso pudimos verle empezar a tocar balón y Cristiano terminó la sesión. Cristiano Ronaldo se ha incorporado, cientos de aficionados que estaban deseando fotografiarse, el exprimar autógrafos del delantero madrileño.